Para comenzar esta conferencia, armamos un pequeño video de 5 minutos para recordar lo que fue la fiesta de años anteriores y lo que fue la última fiesta, así que la vamos a ver en segundo. Totoras, Santa Fe, 1965-2011 Amor blanco en el rostro, emocionado de las reinas, reflejando al tambero que cada año tiene su fiesta, y que la leche se hace luz, que abre paso en las tinieblas, oro blanco que da brillo a la nación entera. En un capítulo hablamos de la reconversión productiva de la zona de Totoras, es decir, Totoras desde sus inicios había sido una zona fundamentalmente cerealera, o sea, de trigo, maíz, lino, es una zona de chacras. Pero a raíz de la crisis del 30, de 1930 y de la segunda guerra mundial, a la caída de los precios de los cereales, comienza a haber un interés en la región por los tambos. La fiesta nacional de la leche es una fiesta nacional que se lleva a cabo en la República Argentina para homenajear al productor lácteo. El gobierno nacional le concede a Totoras, sede de las fiestas en su leche, por ser la localidad o el distrito que mayor cantidad de tambos tenía, la que mayor cantidad de leche producía diariamente, y la que mayor fábrica de quesos tenía en su zona de influencia. Yo publiqué en el semanario, y el archivo, bueno, lo puede consultar cualquiera, puse como título ese día, Totoras, sede de algo, ¿no? Totoras era la capital realmente, la cuenca lechera más grande del país, eso estaba comprobado. Amor blanco en la ternura, de las sobres cargadas, y en las manos, hurtidas por el sol y la escarcha, que día tras día, obviando palabras, ordeñean un sueño que va en esperanza. Llenando el futuro de la noble patria, y siempre dispuestas, tienen la templanza de madres adoptivas que colman sus ansias. Se celebra el primer fin de semana de diciembre de todos los años, en la ciudad de Totoras, provincia de Santa Fe. Asisten delegaciones de distintas localidades del país, y durante su transcurso, se elige a la Reina Nacional de la Leche. Esta fiesta fue declarada nacional en 1965, durante la presidencia del doctor Arturo Humberto Illia, mediante el decreto número 8111, designando entidad organizadora a el Unión Fútbol Club y a la sociedad rural como entidad colaboradora. Este año se llevará a cabo la 41ª edición de la fiesta. Los esfuerzos traducidos a bellezas en acto, todas capital, de la leche y la interesa de los que una vez vinieron a hacer grande a esta tierra, con sus manos resueltas a transpirar por ellas. Y el bolsillo lleno de voluntad y paciencia. La idea del video este también es movilizar al pueblo de Totoras, porque creo que es mucha historia y muy valiosa para... Estuvimos juntos en el taller de la fiesta, entonces yo creo que las imágenes que vimos recién es que como Totorense, esto no se puede vivir de Totoras. Y yo creo que cada año que pasa vamos a ir agrando módulos, instituciones, distintos clubes, todos. Yo creo que sea una fiesta de Totoras y para toda la sección. Este decreto fue obtenido merced a la acción que llevó a cabo el único diputado nacional que tuvo Totoras en toda su historia, que fue Eduardo Muratori, que también era arreglado a Unión Fútbol Club. La fiesta nacional de la leche debe considerarse como una de las principales fiestas de Totoras, porque estamos enclavados en una zona donde en un tiempo, más que ahora, estaba casi todo el distrito, contamos instalados y fábricas, pequeñas fábricas en distintos lugares, donde cada productor llevaba su leche todos los días a la fábrica que estaba más cercana. Creo que todos tenemos que colaborar para que cada año esta fiesta tenga mayor brilho. Yo quiero felicitar a Jesús Carrara, que el año pasado comenzó a trabajar con la organización de esta fiesta, colaborando con la Comisión Directiva de Club Unión. Y bueno, la fiesta del año pasado fue brillante, creo que la de este año va a superar lo que fue el año pasado, por lo menos estamos viendo que los números artísticos que se anuncian son de muchísima importancia y seguramente la gente, tanto de Totoras como de lugares vecinos, se va a llegar a esta localidad para darle el brillo que todos deseamos que tenga esta fiesta nacional, que es un símbolo, como digo, de Totoras, por haber sido una de las cuencas lecheras más importantes de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, mi apoyo desde la municipalidad, en lo que sea posible, para que la fiesta se desarrolle tal cual los organizadores lo están soñando, lo están esperando y obviamente están deseando que así sea y que seguramente, si todos colaboramos debidamente, la fiesta será el éxito que todos esperamos que así sea. En el 2011, la fiesta nacional de la leche va a la escuela y lo hace a través de un proyecto que pertenece a INTA y al Ministerio de la Producción de nuestra provincia de Santa Fe. Este proyecto, La Lechería en la Escuela, aborda toda la temática del sector lechero y la importancia que tiene para nuestro territorio. ¿Qué queremos a través de ello? Que el niño tome conciencia, respeto y valorización por todo el trabajo que se realiza en el sector lechero. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Esto, mejor dicho, nosotros tuvimos la idea y el trabajo está, o se lo hemos pedido, a los docentes de cuarto grado, no solamente de las escuelas urbanas, sino también de las escuelas rurales. Consiste en un certamen de preguntas y respuestas para las escuelas 242, 243 y Colegio San José. Y luego, las escuelas rurales, la presentación de maquetas, una exposición de fotografías y elementos que hacen al placer diario del candelo.